Como ustedes saben, todos y cada uno de los títulos del Deportivo Zapriza es especial. Ninguno se parece, pero estos cuatro tienen un sabor único, porque el camino a la 40 comenzó en el estadio Alejandro Moreira Soto, donde el equipo, luego de una derrota 1 por 0, sacó toda esa garra, ese ADN morado, para sacar la tarea en el juego de vuelta en nuestro estadio. Porque recuerden ustedes que luego de tres expulsados y 15 minutos de reposición, el camino para la 40 se definía en nuestro estadio. Así es, rápidamente la cueva reaccionó y en un estadio que estaba lleno 40 minutos antes del pitazo inicial, desde temprano estaba metiendo presión como solo nuestro estadio puede hacerlo. Los goles de Ariel Rodríguez apenas al minuto 15, paraela al 72 y Sinclair al 88 para cerrar con broche de oro, nos dio un título más. Exactamente, el título 40. Y pongan atención a esto si ustedes que están en casa son de esas personas que les gusta el juego de números y son lo que llamamos nosotros aguisoteros. Ojo a este dato. El estadio se llenó 40 minutos antes del partido. Ganamos la Copa número 40. ¿Y saben en cuánto se agotaron las entradas para este segundo juego en el Ricardo Zapriza? En 40 minutos. Eso quiere decir que la historia de la 40 ya estaba escrita y solamente hacía falta consumarla en nuestra casa. Y es que como lo mencionamos anteriormente, el primero de los juegos nos llenó de garra y nos llenó de muchísimo ADN Morado, ¿cierto? Claro que sí, Dani. ¡Suscríbete al canal!